Guardia Nocturna Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a El Cejón, o también conocido como El Fumador, quien es el supuesto coordinador logístico de los Mezcales, que son autodenominados Cártel Independiente de Colima y han estado en una narcoguerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación al Occidente de México. Según información de autoridades federales, la detención de José de Jesús Herrera González fue por parte de elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado de Aguascalientes. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, hizo oficiar la detención realizada la mañana de este viernes 2 de septiembre por personal de las dependencias de Seguridad Federal. La ejecutiva estatal señaló que El Cejón causó la ola de violencia en la entidad en días pasados tras el arresto de su líder, La Vaca, en Ciudad de México. Fue el pasado 19 de agosto que oficiales de la Policía Capitalina y del Ejército Mexicano lograron la detención de José Bernabé N., alias La Vaca, líder del grupo criminal Los Mezcales, que opera en el estado de Colima. Trascendió que tras esta detención se reportaron vehículos incendiados en Villa de Álvarez y Colima Capital durante la noche de ese día, reportó para Guardia Nocturna. Carlos Tavares Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!